El día de hoy 16 de febrero de este año 2024 se estará realizando la pelea entre Oshaki Foster vs Abraham Nova por el título superpluma de la CMB para este año 2024 así que en este video les mostraré los horarios como también donde lo podrán ver en vivo y al final del video les estaré mostrando las estadísticas de estos dos peleadores así que en este momento les estaré mostrando los horarios en los que estará arrancando la cartelera principal como también el aproximado de la hora en que estará peleando Oshaki Foster vs Abraham Nova que puede ser a partir de las 10 y 15 de la noche en México y Centroamérica a las 11 y 15 de la noche en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú como el este de Estados Unidos a las 12 y 15 de la madrugada será transmitido en Bolivia y Venezuela y a las 1 y 15 de la mañana será transmitida en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay y en el país de España será transmitida a partir de las 5 y 15 de la madrugada y ustedes podrán ver esta pelea totalmente en vivo a través de televisión abierta por ESPN, ESPN3 como también por la plataforma streaming de Star Plus y en el país de Estados Unidos lo podrán ver en televisión abierta por ESPN Deportes como también por la plataforma streaming de ESPN Plus así que en este momento les estaré mostrando las estadísticas de estos dos peleadores donde Oshaki Foster tiene 30 años, mantiene un récord de 21 victorias, 12 por la vía de knockout y 2 derrotas mientras que Abraham Nova tiene 30 años y posee un récord de 23 victorias, 16 por la vía de knockout y 1 sola derrota así que pues bueno, toda la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!